Muy buenas noches, miles de ferrolanos peregrinaron ayer hasta la ermita de Chamorro para finalizar una semana santa pasada por agua. Las previsiones meteorológicas no auguraban buen tiempo, pero finalmente los claros y nubes permitieron la tradicional romería de la Virgen del Nordés. Les contamos más noticias que nos ha dejado este primer día lectivo en Ferrol, como es habitual, de forma breve con los titulares. Miles de ferrolanos cumplieron ayer con la tradicional visita a la Virgen de Chamorro. La Semana Santa deja un triste balance de tráfico con un fallecido y 106 heridos en las carreteras gallegas. Los nacionalistas de FENE muestran su discordancia con la sentencia judicial que obliga a reanudar el Pleno de Moción de Censura contra Juventino Trigo. Como les avanzábamos al inicio de este informativo, miles de romeros rindieron ayer tributo a la Virgen de Chamorro. Música y buen tiempo, todo lo tiene en la romería de la Virgen de Chamorro, una de las celebraciones más tradicionales de Ferrol. El lunes de Pascua se honra a la patrona de esta ciudad, Nossa Señora dos Nordés. Numerosas personas han decidido asistir y subir hasta aquí, hasta la ermita de la Virgen de Chamorro. Pueden hacerlo o a través del asfalto o a través del monte, ha habido para todos, pero siempre el resultado es bueno porque se puede disfrutar tanto de la ermita como del paisaje. En bus o a pie, cualquier medio es bueno para subir hasta la ermita de Chamorro el lunes de Pascua. Con esta tradicional romería, los ferrolanos pusieron el broche de oro a la Semana Santa, una semana pasada por agua que le dio una tregua a este día. Desde primera hora de la mañana, miles de romeros, en su inmensa mayoría caminando, ascendieron a los altos de Chamorro para celebrar la primera de las grandes romerías de la Primavera Gallega. Una tradición, ¿verdad? ¿Vienen todos los años? Sí que venimos, sí. Usted ahora viene por la parte asfaltada, pero ¿alguna vez ha ido por el monte? No, por el monte nosotros nunca fuimos. ¿Ya le ha sido la subida por el monte? Cansada. ¿Es la primera vez que lo haces o sueles hacerlo siempre? La tercera. Pero ya veo que encima vienes con la comida. Para comer aquí y volver de noche. Dicen que ha llovido esta noche, ¿cómo se encuentra? Llovió un poco solo, no llovió mucho tampoco, pero bueno, ahora calienta el sol y hay que venir. ¿Pero el camino ha sido un poco difícil por eso que haya llovido? Bueno, porque yo ya soy mayor para venir aquí. Como marca la tradición, una vez tras visitar a la Virgen en la ermita y poner las velas, es el momento de disfrutar, entre otras cosas, de las rosquillas. El producto típico y estrella de esta romería para los que no les gusten las rosquillas, la oferta de dulces se completaba con churros o helados, todos los ingredientes perfectos para celebrar de la mejor manera el Día de la Patrona de Ferrol. Los gerentes y responsables de la oferta hotelera de Ferrol hacen un balance positivo de la Semana Santa, pese al desastre metrológico de estos días. La Semana Santa llegó, pasó y estuvo también pasada por lluvia. Ferrol es uno de los principales destinos del norte del país cada año por estas fechas, gracias a su distinción como fiesta de interés turístico internacional y eso se notó en la ocupación hotelera de la ciudad, que como nos cuentan sus principales responsables, pese a que la inestabilidad meteorológica obligó a cancelar la mayor parte de las procesiones, los establecimientos de la ciudad estuvieron casi al completo, con alguna que otra cancelación de última hora, que no empañó el balance positivo que los gerentes y directores de hostales y hoteles de Ferrol sacan de esta festividad. La verdad es que esperábamos un 100% de ocupación y al final hubo alguna cancelación y bueno, no fue muy malo, pero al final quedamos con un 95% aproximadamente de ocupación. Normalmente ponen excusas de otro índole, pero al final fue por el tiempo. Para nosotros sí es una semana grande, al final siempre en Semana Santa cumplimos eso. El bajar del 90 ya sería a lo mejor un poco flojo, pero normalmente en Semana Santa siempre es buena. Pues estuvo bien, como son todas las Semanas Santas, pero es verdad que este año con el tema del tiempo pues ha habido alguna cancelación y no hemos llegado a completar todos los días como sí que ha pasado otros años. Los días centrales hemos estado más de un 80%, lo que es del miércoles al sábado, jueves y viernes, viernes un 100% y el jueves un 90 y algo por ciento, y los demás días, bueno, pues en torno a 60, 70, pues el usuario es habitual. Empezaron a cancelar las que cancelaron justamente el sábado antes, el día antes del domingo de Ramos, que ya fue cuando se veía que iba a tomar tiempo esos días centrales y bueno, pues ahí se cancelaron bastantes habitaciones para entre el martes y el sábado. Es positivo, muy positivo, pero sí que es verdad que nos ha faltado ese poquito de mejor tiempo para haber hecho una Semana Santa aún más buena. La verdad es que el tiempo no ha acompañado, el clima ha sido mucho mejor de lo que esperábamos aún con estas circunstancias. La ocupación el viernes y el sábado fue algo mejor de lo que se esperaba inicialmente en vista de las cancelaciones que estaba habiendo en última hora. Y además, lo que nos ha sorprendido es que se ha extendido también un poco más hasta el sábado o incluso el domingo, porque al ser festivo en algunas comunidades, pues ha sido también muy positivo para la ocupación del hotel y también para, bueno, pues para el consumo, ¿no? Porque la gente se quedaba, como hacía mal tiempo, aprovechaban para quedarse en el restaurante del hotel y, en fin, ha sido bastante mejor de lo que creíamos. El viernes y el sábado hemos estado en torno a 90. El domingo, la noche del domingo y el sábado, la noche del sábado del domingo bajó un poco, pero por encima del 65-70. A pesar del mal tiempo, no hubo muchas cancelaciones. Tuvimos, me parece que dos en total, pero al final vino más gente, con lo cual, la verdad, fue bastante positivo, que al final no llovió tanto como se dijo tampoco. Estuvimos en el 95-98% casi todo el fin de semana, digamos, jueves, viernes, sábado, domingo casi. O sea que muy bien, esta Semana Santa fue muy buena. El Partido Popular de Ferrol ha criticado una vez más la ineficacia del programa Barrio a Barrio Más Cidades del Ejecutivo Local. El Grupo Municipal del Partido Popular ofreció una rueda de prensa esta mañana en el Ayuntamiento para mostrar su visión de la última intervención del plan Barrio a Barrio del equipo de gobierno. El concejal Alejandro Padilla aseguró que esta nueva acción, que tuvo lugar en el centro de la ciudad, en el barrio de Ultramar, fue acometida los días previos a la Semana Santa, dejando una imagen lamentable de cara a los turistas que visitaron Ferrol durante la Pascua. Es un plan que lo único que se dedica es a hacer los servicios ordinarios y aún así los hace incompletos. Y estamos hablando de un plan que hace un año Jorge Suárez lo anunció a bombo y platillo y que desde ese momento no ha vuelto a hablar de ese plan. No le ha dado publicidad, no ha hecho ninguna rueda de prensa mostrando las actuaciones que se realizan, porque en realidad no se realiza ninguna actuación. En estos momentos el plan ha actuado ya tanto en Ultramar como en el centro de Ferrol y tenemos que lamentar que justamente después de haber actuado en el centro de Ferrol coincidiera después la Semana Santa y los miles de visitantes que han venido la semana pasada a nuestra ciudad a visitar Ferrol se hayan encontrado con el estado lamentable que se encuentran las aceras, que se encuentran los baches que podemos ver en la calle Rubalcaba, en la calle Coruña, las papeleras oxidadas, papeleras arrancadas, la falta de mantenimiento de los parques infantiles y esa es la imagen que se han podido llevar los ciudadanos de la semana pasada que han venido a visitar Ferrol. Según los representantes populares, el alcalde Jorge Suárez se avergüenza de este plan, que califican como un servicio de mantenimiento común muy deficiente. Critican el estado de las aceras, las papeleras rotas o la supuesta proliferación de grafitis que afean el aspecto de las calles por las que los tronos pasaban. Padilla afirmó que al alcalde le quedan 13 meses de mandato, asegurando que el reloj corría más que contra él, contra los ciudadanos de Ferrol. El concejal José Tomé criticó que el barrio de Ultramar continúa igual que antes de realizar ninguna acometida, con el parque infantil de la plaza de Sartaña con bocas de riego sin tapas de registro o las protecciones de seguridad arrancadas del de la calle de México. Tomé también señaló el estado del paso subterráneo de la plaza de España, con una pancarta colgada en la entrada desde hace meses o los volardos arrancados, así como el cuadro eléctrico frente al hospital Maristani corroído por el óxido. El Consejo continúa con las actuaciones específicas contra roedores en el Palacio Municipal. El pasado 20 de marzo el Consejo de Ferrol tuvo constancia de un aviso del que se dio traslado a la empresa Arumia, compañía gallega, dedicada a la sanidad ambiental y el control integrado de plagas en el municipio. Al día siguiente la empresa realizó una primera intervención en la planta baja del Consejo, concretamente en los departamentos de estadística, tesorería, recaudación y hacienda, con la colocación de modernos dispositivos específicos para actuar contra roedores. Ahora está previsto que en la jornada de mañana miércoles la cuadrilla municipal de obras realice una batida específica en la parte baja del Palacio Municipal, con el ánimo de tapar antiguos y pequeños orificios que se pudiesen encontrar en baños, huecos en radiadores o pequeñas y antiguas fisuras que en su día quedaron sin sellar convenientemente o que se deterioraron y agrietaron con el tiempo para cerrar las posibles vías de acceso. El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha desgranado esta tarde los presupuestos generales del Estado que recogen un incremento del 1,3%. El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, desgranó esta tarde las partidas previstas en la comunidad autónoma dentro del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2018, que suman un total de 936,9 millones de euros con un incremento del 1,3% respecto a 2017. Villanueva sostuvo que la partida más importante proviene del Ministerio de Fomento que sitúa a Galicia como la cuarta comunidad con mayor inversión por parte del Estado, que significa 302,21 euros por habitante residente en la comunidad. El delegado del Gobierno sostuvo que en carreteras se incrementa un 2,1%, alcanzando los 182 millones de euros. En el modo ferroviario, el presupuesto previsto es de 504,47 millones de euros, lo que sitúa a Galicia como tercera en el ranking por comunidades. En el modo portuario, se incrementará un 25% el presupuesto y en el modo aeroportuario, el incremento será del 89,3%, llegando a los 18,34 millones de euros. Además, desde el Ministerio de Fomento, se destinarán 60 millones a la financiación de los servicios ferroviarios declarados de obligación de servicio público en Galicia. Una persona ha fallecido y otras 106 han resultado heridas en accidentes de tráfico durante el periodo de Semana Santa en las carreteras gallegas. El Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia 061 asistió a 107 personas en 82 accidentes automovilísticos por las carreteras de la comunidad durante esta Semana Santa, con un fallecido como consecuencia del siniestro. El día que más incidencias registró fue el pasado viernes 30 de marzo, con un total de 25 siniestros. De los 107 implicados, 91 fueron trasladados a centros hospitalarios, 15 tuvieron que ser atendidos en el acto y el último pereció en el momento del siniestro. A nivel provincial, destaca a Coruña con 37 accidentes durante la Semana Santa, seguida de Pontevedra con 26, Lugo con 11 y Ourense con 8. El porcentaje de hombres y mujeres implicados en los incidentes es del 60 y el 40% respectivamente, y la franja de edad más prominente se sitúa entre los 20 y los 34 años, con un 33% del total. El bloque nacionalista gálego de FENE ha mostrado esta mañana su desacuerdo con la sentencia judicial que obligará a repetir este viernes el pleno de la moción de censura contra Juventino Trigo. Los integrantes del grupo municipal del BNGA en FENE, entre los que se encontraba el actual alcalde, Juventino Trigo, ofrecieron una rueda de prensa esta mañana para mostrar su visión de la sentencia judicial que obliga a retomar el pleno extraordinario de la moción de censura. Esta sesión, en la que tomaría a posesión el líder de la oposición, Gumersindo Gálego, se vio truncada cuando la representante mayor de la mesa de edad, la nacionalista Mariel Aguilar, la consideró inválida gracias a un documento presentado por Participación Democrática Directa de Galicia. En primer lugar, también queremos dejar claro que respetamos las sentencias judiciais. Sobre ese tema no hay nada que decir, ainda que en este caso, con esta sentencia que nos ocupa ahora, pues no la compartamos, no podemos compartir o seu contido por distintos motivos, por distintas razones. Pensamos que no se dan garantías democráticas suficientes para valar, en este caso, las pretensiones de Somos FN de ser un grupo político. Y, por supuesto, para poder ser protestada, apoyar una moción de censura. Los ediles de la formación nacionalista aseguraron no estar de acuerdo con la sentencia judicial, apelando a su derecho de cuestionarla, pero asegurando que cumplirían con lo estipulado por la ley. El BNGA insiste en su postura de que los ediles de Somos FN que apoyaron la moción, José Manuel Rodríguez Bastida y César Castro, son transfugas desde el mismo momento en el que Participación Democrática los expulsó formalmente. Para el alcalde, esto supone una traición hacia el electorado que les dio su apoyo, además de un precedente de aceptación del transfugismo. Pues, los dos conselleros del grupo este Somos FN son transfugas desde el mismo momento que, por un lado, a través de la confianza del seu electorado y, desde luego, desde el momento que el partido se concorre a unas elecciones, que es Participación Democrática Directa de Galicia, pues, lle retirou formalmente a su representatividad. Ese feito, en principio, y por sí mismo, tal y como lo entendemos, pensamos que el propio contencioso en base, sencillamente, a su jurisprudencia existente sería suficiente para ratificar a su condición de conselleros no escritos, o sea, transfugas, que es lo que realmente son. Saltándose absolutamente toda esa jurisprudencia anterior y esas sentencias de distintos tribunais, pues, nos atopamos con que, bueno, estos conselleros, según esta sentencia, ni son cálfugas, ni son non escritos, él es dín que non pertenece ao grupo, o grupo se expulsa, entonces, realmente, pues, estamos, desde a propia alcaldía hasta os restos dos grupos municipais, estamos en una indefensión total y absoluta. Juventino Trigo, no obstante, quiso destacar los proyectos que su formación ha llevado a cabo desde el inicio de su mandato, además de llamar a la calma a la ciudadanía, pidiendo un comportamiento civilizado durante la próxima sesión que tendrá lugar este viernes día 6. El alcalde de NEDA, Ángel Albariño, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para presentar los presupuestos municipales para el presente ejercicio. El alcalde de NEDA, Ángel Albariño, compareció esta mañana en rueda de prensa en el Ateneo Ferrolano acompañado de la concejal de Hacienda Ana Rosa Pena Barcia para presentar los presupuestos municipales para el presente ejercicio que ascienden a 4,6 millones de euros, cerca de 300.000 euros más que en 2017. Albariño incidió en que el documento es participativo al recoger, dijo, todas las necesidades de los vecinos y también social al incrementarse casi un 27% la partida destinada a esta materia. Que aunque, bueno, pues se nos critica por parte de la oposición de que no son participativos, nosotros estimamos todo lo contrario. Todo a lo largo del año estamos con los vecinos recibiendo sugerencias y sobre todo inquietudes y problemas que hay en los barrios que a veces no damos llegado a todos lados. Somos siete, pero intentamos recoger todas esas pues eso, toda esa problemática y llevarlos a los presupuestos que están plasmados aquí. la principal novedad de estos presupuestos es que incrementamos su importe. Es verdad que en el mes de abril, pero una vez detectado ya la cantidad que recibimos del post plus, el plan único de la diputación que es importantísimo para todos los ayuntamientos de la provincia, que incluso el año pasado se vio modificado con una achega que llaman ellos, una cantidad a mayores de más de 90.000 euros que ya están en contratación, pues redactamos ya todo lo que teníamos para este año con un presupuesto de cerca de 5 millones de euros. El regidor cuantificó en 800.000 euros el remanente actual de tesorería y destacó la importancia que presenta sacar la licitación dentro del presente año a contratación del servicio de ayuda en el hogar y el relativo a la limpieza de los edificios públicos, además de lo que pueda acontecer con respecto al de la recogida de basura pendiente, dijo, de los concellos de Ferrolinarón. Una situación que según Albariño se puede acometer sin ningún tipo de reserva por el buen estado de la economía municipal que cuenta además, dijo, con un pasivo financiero inferior a los 175.000 euros. El hecho de ese préstamo de todas formas no está impidiendo que haya una disminución de la deuda viva del ayuntamiento porque simplemente os voy a dar un dato, la deuda viva que tenemos a día de hoy equivale al 13,50% de los ingresos corrientes con lo cual es una cifra pues entiendo que muy positiva. Está de moda estos días hablar de los presupuestos sociales son los más sociales de la historia estamos oyendo. Bueno, nuestros presupuestos sí son sociales como lo llevan siendo los tres últimos años es en donde estamos haciendo el mayor esfuerzo. Hacemos una política de contención de gasto porque no nos queda otra tal y como está la legislación pero en ningún momento lo que no olvidamos son las necesidades más elementales de los vecinos. En cuanto al apartado de obras e inversiones el alcalde de Neda apuntó entre las más importantes los proyectos de saneamiento que se llevarán a cabo entre el Pazo de la Merced y la depuradora y el relativo a la instalación de la red separativa prevista para la zona de Regueiro. La partida de obras porque la de servicios sociales y la va a comentar Ana porque estamos este año aparte de eso tenemos tres contratos que terminaron que tenemos que licitar servicios sociales limpieza de edificios públicos y uno que lleva bastantes años que es de recogida de basura. Estamos pendientes si a través de la Mancomunidad y dado que Narón y Ferrol también tienen ese servicio finiquitado y por lo tanto tenemos que intentar llegar a un acuerdo entre los tres concellos pero primero que a ver si se ponen de acuerdo los dos más grandes porque nosotros ahí somos más pequeños para poder sacar ese servicio en conjunto. Los otros dos lo vamos a sacar este año y por eso en estos presupuestos no se contempla una partida a mayores de inversiones de lo que queríamos y podíamos a la espera de que esta licitación tenga su responsabilidad y podamos conocer el ahorro que sacamos de todo esto. Y al igual que en Ferrol la ocupación hotelera en el resto de la comarca ha sido bastante buena en Semana Santa. Un ejemplo de ello es Mugardos con el 100% de ocupación. El Consejo de Mugardos presentó ayer martes el balance de la ocupación turística de la villa durante la pasada Semana Santa. La oferta hotelera local que consiste en dos apartamentos para visitantes de Seno Seixo, otro en la propia localidad y una casa rural registraron un 100% de ocupación. Según la alcaldesa Pilar Díaz el 69% de las 146 personas que visitaron el servicio de información turística almorzaron en la ciudad confirmando la gran importancia de la oferta gastronómica de la villa. La regente destacó además que la celebración del torneo de fútbol sub 8 del 29 al 31 de marzo contribuyó a atraer visitantes con más de 900 niños de toda España participando. Por otra parte el ayuntamiento ha anunciado la solicitud de dos ayudas para la contratación y mejora de infraestructuras este año. Por un lado se ha requerido a la Consellería de Emprego una subvención de 9.000 euros para la contratación del servicio de salvamento a tiempo completo durante los meses de verano para la playa de Vestarruza. Por otra parte se están gestionando los permisos oportunos con demarcación de costas para la instalación provisional de una caseta de apoyo a los socorristas. Por último se ha solicitado a la Diputación Provincial una ayuda de casi 34.000 euros para la contratación temporal de cinco peones durante los meses de verano como refuerzo para las tareas de mantenimiento y limpieza de la playa. Narón recibió esta mañana la visita institucional del Cónsul General de Cuba en Galicia José Antonio Solana. La alcaldesa de Narón Marían Ferreiro recibió esta mañana en su despacho al Cónsul General de Cuba en Galicia José Antonio Solana en la que fue la primera visita institucional de este último año al consistorio desde el nombramiento de Ferreiro como regidora local. En la reunión estuvieron también presentes los portavoces de los grupos municipales de Terra Galega Guillermo Sánchez Fojo PSOE Catalina García BNGA Pablo Villamar Partido Popular Marcos López y Esquerda Unida a Andrea Veledo impulsor este último de la convocatoria de hoy. Solana agradeció a la corporación local la reciente aprobación unánime en el Pleno de una moción presentada por el Grupo Mixto reafirmando el compromiso del Consello con el pueblo cubano y solicitando el fin del bloqueo a Cuba y de las políticas de involución impulsadas a través del gobierno de Donald Trump. El Cónsul de Cuba en Galicia invitó además a los representantes de la corporación local a desplazarse a su país para establecer una serie de lazos culturales y empresariales entre Cuba y Narón. Los ayuntamientos de Fene, Cabanas y Mugardos han llegado a un acuerdo con Aguas de Galicia para regenerar el río Bá. La reclamación hecha por los consellos de Fene, Cabanas y Mugardos en la puesta en valor del río Bá que atraviesa los tres municipios tuvo esta mañana una buena acogida en la reunión que se celebró en la sede de Aguas de Galicia en Santiago. En el encuentro se acordó la elaboración de un proyecto integral de recuperación y regeneración del curso fluvial en el que participarán los tres ayuntamientos Aguas de Galicia y la Consellería de Medio Ambiente. En el proyecto de regeneración y recuperación del río Bá se recoge el control de la contaminación de puntos de vertido y calidad de las aguas la limpieza del cauce para evitar inundaciones y recuperar los canales que existían con anterioridad la habilitación de un paso peatonal en todo el recorrido por los tres consellos y el control de las especies autóctonas. Les dejamos a continuación con la previsión meteorológica de cara mañana a miércoles como es habitual de la mano de Meteo Galicia. Las lluvias continuarán dominando los cielos de la comunidad tras una semana santa pasada por agua en la provincia de Acoluña. Mañana miércoles el día amanecerá nublado con presencia de chubascos moderados que se irán debilitando con el paso de las horas. El viento será de intensidad moderada y componente oeste hasta la caída de la noche momento en el que cambiará a ligero de dirección sur y las temperaturas continuarán la tendencia de esta semana con mínimas de 10 grados y máximas de 14. En Ferrol el clima reflejará con pocas variaciones el del resto de la provincia. El día amanecerá con cielos nublados cargados de chubascos que irán perdiendo fuerza con el paso de las horas. El viento será moderado y de componente sudoeste-oeste y las temperaturas idénticas al del resto de la provincia oscilando entre los 10 y los 14 grados. Repasamos nuevamente los titulares más destacados que nos ha dejado la jornada de este martes. Miles de ferrolanos cumplieron ayer con la tradicional visita a la Virgen de Chamorro. La Semana Santa deja un triste balance de tráfico con un fallecido y 106 heridos en las carreteras gallegas. Los nacionalistas de FENE muestran su discordancia con la sentencia judicial que obliga a reanudar el Pleno de Moción de Censura contra Juventino Trigo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por seguir la información del día en Televisión de Cerrol. No olviden que pueden consultar cualquier noticia en nuestra página web, también en nuestro canal a la carta de YouTube y por supuesto en nuestras redes sociales. Les deseamos que tengan muy buena noche. Música Música Gracias por ver el video.